capricornio hoy vamos a ver los pensamientos de poder para vosotros con el árbol de la vida el cual pues sus ramas están hechas de fuerza para el ser humano sobre todo y vamos a ver bueno tanto sus ramas como sus raíces como la vida misma también en cada persona en cada ser humano qué pensamiento de poder y qué energía tenéis en estos momentos capricornio este vuestro pensamiento de poder en estos momentos dejo por completo de criticar digamos que es el pensamiento o la energía que esté viviendo en estos momentos sólo expreso aquello que desearía recibir a cambio mi amor y mi aceptación hacia los otros vuelven a mí en todo momento digamos que este es el momento de energía en donde estáis dejando también digamos a vuestro entorno de lado en el sentido de que dejáis que cada cual haga su vida como quiera hacerla siempre y cuando esto no influya en vuestras vidas o no se inmiscuyan en vuestras vidas digamos es en un momento de que sólo expresáis aquello que desearía y recibir a cambio mi amor y mi aceptación sobre todo vuestro amor y vuestra aceptación hacia otros ese sentimiento vuelve a vosotros en todo momento o quizás es lo que queréis también que vuelva hacia vosotros ese mismo comportamiento que estáis teniendo con los demás pues quizás también nos gustaría en algún momento que esas personas pues se deseen se diesen cuenta también de todo aquel esfuerzo que estáis haciendo o todo aquello que estáis intentando también compartir con los demás pero desde luego estáis en un momento que dejáis por completo que vuestro entorno actúe como quiera estáis sobre todo inmersos en vuestras propias vidas en vuestras propias vidas en vosotros mismos y y sobre todo pues aceptando vuestro amor y sobre todo hacia los demás y hacia vosotros mismos también porque es también digamos una forma de recibir también esa energía de de vuestro entorno gracias por este pensamiento de poder gracias